Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo lunes de farmeo de artefactos Hoy volvemos a Fontaine, pero vamos a cambiar, últimamente he estado farmeando el set de Navia Y no ha salido nada, vamos a darle hoy un intento al set especialmente de Cazador Fantasmal para Neubilet Y de compañía dorada para Furina y varios personajes más que utilizo A ver si cambiando el dominio, cambiando de sets, cambia un poquito la suerte Empezamos Vale, pues ya estamos aquí, como siempre 5 resinas concentradas, full fe Hoy de hecho tengo un poquito más de resina, a ver si lo puedo mirar por el mapa Tengo aparte de las 5 resinas concentradas, 78 de resina Y yo creo que lo voy a gastar todo, porque si no me da Que en algún momento voy a capearla, así que Hoy, all in Y a ver A ver si hay suerte Venga, le quitamos un poquito aquí Le damos un poquito a estos A estos pies, hombre Y a tu casa Y vamos para allá, a ver si Uy, que cambió el dominio Hace ya Pues unas semanitas que no vengo por aquí A ver si se estiran A ver Bueno, al menos Al menos del set de Cazador, que es lo que estoy buscando Bono daño, geo Va a ser que no Encima con super stats feas Y defensa va a ser que menos Bueno No pasa nada, es la primera Es la primera Que el dominio se caliente un poquito Venga, vamos con la segunda A ver Venga, tiramos Voltage No sé ni por qué he tirado la última Si los hace furina Ya lo acababan de bajar Pero bueno Venga Segundo intento Vamos para allá Dame algo, por favor Aunque sea uno Por ir guardando algo Bueno De vida Pero va a ser que no Y Esto va a ser que menos Hombre De momento Pues bien Me está dando del set que quiero También te digo Que más feos Más feos Yo creo que era Difícil Cuanto menos O sea No hay por dónde agarrar nada De lo que está saliendo Venga Volvemos Volvemos No perdamos la fe Vamos Tú a tu casa Con la última Lo reviento Venga Tercer intento Y en una de estas Van a venir dos del set De compañía dorada O sea Está clarísimo Al toque Ah no Es uno y uno Al toque mi rey Daño y vida Daño y vida Defensa y ataque F Tiene las cuatro Super stats Se puede Con mucha fe Con muchísima fe No tiene probabilidad Con muchísima fe Se puede guardar De ataque Con maestría Con recarga Y con vida Este paso El otro El otro con mucha fe Pues se puede guardar Y si Las cinco subidas Se reparten En daño Y en vida Pues quizá Le podría mejorar A mi novil El tro Vamos Mucha Mucha fe Mucha fe Estoy teniendo ya Venga Metemos ulti De furina Que acabamos Igual Y a por otra Venga A ver Que sorpresa Me traes Bueno Reloj De defensa Full plano Estupendo Buah Y full plano Por dos Aquí no ha pasado nada Vamos a por otra Madre de Dios Tío No sé por qué He vuelto a este dominio Ya Ya Había olvidado Porque lo dejé Bueno Lo dejé Realmente Porque Porque saqué a Navia Y me interesaba Farmear el otro Pero es que Dios Qué desastre De dominio Por favor A tirar la ulti Dios que no veo nada Me estampado con el Adiós Venga Mala idea Tirar la ulti Muy bien Y me corta Pues te vas a comer una ulti Hace un muy gilipollas Y no sale crítico En fin Algo más puede pasar Alá Pues que lo maten los as de furina Venga Algo más puede pasar Vale La ultima concentrada Bueno De daño Uff Uff Me da Me da pánico Me da pánico El ataque plano Este Pero Ya lo digo Pero pánico Pero Qué pintarraca Más buena No De daño Con vida porcentual Con probabilidad Y recarga Uff Esto me lo guardo Como lo empaño Luego lo subiré Y 100 ataque plano Pero esto me lo guardo Quiero hacer una subida De artefactos En breve De este set Y esto Va a ser La joya La joya De la corona Hasta que lo estropee Va Voy a gastar Voy a gastar La resina Que me queda suelta Hostia Este Qué miedo me da Qué miedo me da El día que lo suba Uff Porque puede salir Muy muy bien O Más probablemente Puede salir Muy mal Un nivel Que acabé Bastante Bastante Enfadado Bastante Bastante Enfadado Me lo estoy viendo Típico de 60 de ataque Plano Y 10 De recarga O alguna mierda Esta Ya verás Pluma Nada Nada Interesante Vamos a por otra A veros Como es rapidito El dominio No perdemos Mucho tiempo Venga Esto por aquí Esto por allá Metemos un poquito Por aquí A ver si no me vuelven A estunear Como un tonto Vale Venga Otra Trae para qué Otra Otra Como el casco Ese tío Otra Como ese casco Y salgo contento Plumilla Defensa Defensa De probabilidad Pasando Va Pues va Vamos con la última Vamos con la última Creo que está toda Resina hoy Porque A ver Llevo Llevo muchos días Varios días Que no farme Artefactos Que estoy farmeando Voces y talentos Para subir Tanto a gaming Como a Como a Preservadora Necesito muchos artefactos Aparte de Por si me sale algo Decente Obvio Subirlo Y tal Pero Si no Para hacer relicario Para intentar Hacerle un set De De bruja A gaming Etcétera Etcétera Tengo relicarios Pendientes Tengo cosas pendientes Subidas de artefactos Pendientes Y no tengo prácticamente Artefactos Venga Última posibilidad De vida Íbamos bien Íbamos bien Pero se estropeó Bueno O sea Tengo muchas Muchas cosas pendientes Relicarios Lo primero que quiero hacer Es bruja carmesí Para gaming Subir artefactos A ver si alguna de estas Pues queda más o menos decente Muchas cosas que hacer Bueno Poquito a poquito Hoy Pues mira Ha sido bastante lamentable Quitando que ese casco Ya me ha salvado el día Sólo por ese casco Contento Ahora cuando lo suba Pues ya veremos Si sigo contento Me cabreo En fin Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos el siguiente Nos vemos hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.